Punto Info, la universidad es noticia. Sí, bueno, esta vuelta a la presencialidad implica adaptarnos a las condiciones, no sólo edilicias y sanitarias dentro del ámbito de la universidad, sino también pensar en la realidad en la que se encuentran desarrollando su vida, los estudiantes, los docentes y demás, por eso primero hemos decidido reforzar fuertemente el presupuesto universitario para garantizar mejores condiciones de enseñanza, mejores ambientes de trabajo y también para permitir los beneficios a través del comedor universitario y a través de residencias temporales en la Casa UNL, una nueva decisión de permitir no sólo las residencias durante todo el semestre, sino también residencias parciales para este cursado que implica en muchos casos un día o dos días en Santa Fe y que la realidad lógica de la deficiencia del transporte automotor, fundamentalmente en lo que hace a las frecuencias, implica esa descoordinación muchas veces de horarios que tratamos de solucionar con esta nueva normalidad que estamos construyendo no implica una presencialidad permanente y masiva, sino implica condiciones de presencialidad que queremos mantener y para eso necesitamos muchas veces que estudiantes que no estén en la ciudad de Santa Fe vengan uno o dos días por semana o por quincena a poder cursar, a poder hacer sus prácticas obligatorias para poder seguir desarrollándose en su carrera y para eso ponemos a disposición esta nueva beca que es una beca de residencia que es para que esa noche que se tienen que quedar en Santa Fe sea porque necesitan cursar más de un día o porque hay una descoordinación con el transporte de pasajeros puedan estar en ambiente universitario y además no sólo tener el lugar donde dormir sino también tener el beneficio del comedor. Esto es sólo el inicio para empezar la presencialidad durante este semestre que esperamos que se pueda consolidar y en la medida que podamos tener instancias más masivas seguramente iremos teniendo más prácticas solidarias, más disposiciones de bienestar y entre todos ir resolviendo las condiciones para que podamos vivir la universidad como estamos acostumbrados. Este apoyo para afrontar las contingencias que ha dejado la pandemia o que sigue dejando tanto no solamente en materia académica sino también en materia económica y justamente en este apoyo a la presencialidad este lunes estamos comenzando con lo que es la apertura del comedor en sus tres sedes donde si bien hay novedades como por ejemplo donde puede haber dos menúes diferentes donde los chicos van a poder comer presencial sentados y a esa vez vianda con un menú y poder retirar una vianda extra en donde está pensada más que nada para aquellas contingencias alimentarias nocturnas que pueden llegar a tener los chicos para llevarse su vianda y calentarla. Otra apuesta fuerte también desde la política de bienestar es justamente la casa ONL. Los mecanismos de comunicación van a ser principalmente a través de la web de bienestar o sea a través de la web de la universidad donde la sección de bienestar y también a través de la FUL y las diferentes unidades académicas van a poder estar consultando cómo ser el mecanismo para acceder a estas modalidades de casa ONL para este segundo cuatrimestre que nos encuentra 2021. Se ha incrementado el presupuesto y es justamente lo que marcaba al principio que es una apuesta a la presencialidad, es una apuesta para contener aquellos estudiantes que tuvieron un gran impacto, tuvo un gran impacto la pandemia justamente no solamente en la rescisión de contratos, problemas económicos que hoy por hoy tenemos un alto porcentaje que bueno, se va a ir incorporando de a poco a lo que es a la universidad y a la vida universitaria. Sabemos que esto es una ayuda como marca nuestro programa de apoyo para estudiar en la ONL, es un apoyo. Como estudiantes digamos es una oportunidad muy grande y un gran logro esto de la vuelta al comedor ya sea por la vuelta a la presencialidad ya que los estudiantes van a estar viniendo y todos sabemos las consecuencias que fue dejando la pandemia digamos y que sigue generando así que bueno, la reapertura del comedor, tener una forma de poder estar cerca de la facultad, poder comer y volver a cursar o poder comer y llevarte la vianda a tu casa me parece que es un gran logro digamos y está muy bueno. Lo que primero se ve digamos es el orden digamos, el protocolo, un poco lo que se puede ver las medidas sanitarias, el poder estar bien distanciados, el poder estar ingresando con barbijos, con todos los protocolos de sanitización.